Con la intención de ser una comuna más inclusiva, la Municipalidad de Recoleta tiene distintos proyectos que van en esa dirección. Uno de ellos es la grabación de audiolibros. Este se ubica en la Biblioteca Pedro Lemebel y está dividido en dos partes. La primera son dos cabinas de grabación profesional de voz para la creación de audiolibros, proyecto para el cual se inscribieron cientos de voluntarios y ya está en marcha. La segunda parte es dedicada a la escucha, es por eso que dentro de la Biblioteca contamos con una cabina del teleférico la cual está condicionada para tener un espacio silencioso y privado donde poder sentarte a escuchar tus audiolibros. Te invitamos también a visitar la Biblioteca con sus bellos espacios y a estar atentos a las actividades que se desarrollan todas las semanas. Recoleta, mucho mejor.